Las bandas y artistas de Argentina y Latinoamérica en las entrevistas del rock Amigos de Fonda del Rock Argentina, estamos con las entrevistas del rock Descubriendo bandas y artistas no solamente de Argentina y Latinoamérica Sino también de España, del mundo, digamos Hoy nos vamos a Europa, sí, a Europa La banda se llama Val Cumbia Y tengo a Ugne del otro lado de la línea, del teléfono Para charlar con nosotros y conocer esta banda de Barcelona, de España, del mundo, de todos lados Ugne, ¿cómo estás? Bienvenida a FMA del Rock Hola, estoy muy feliz de estar con vosotros esta noche Buenísimo Ugne, ¿radicada en España, en Barcelona? Sí, estamos hablando desde Barcelona Sí, sí ¿La banda es originariamente de ahí? Bueno, nos hemos creado aquí, pero venimos de todos lados Yo personalmente soy lituana Tenemos un chileno de la banda, un turco, dos italianos, dos españoles también O sea que estamos un poco de todos lados Solo tenemos Barcelona como nuestra base y nuestro principio de la banda Claro Se juntaron, obviamente que ahí en Barcelona es donde se origina la banda, ¿no? ¿Se inicia ahí el proyecto de Val Cumbia? Sí, exactamente, sí ¿Ya habías estado en otras bandas ahí en tu país de origen o el tema de la música surgió ahí? Bueno, yo personalmente estaba de Mochilera, de viaje por un par de años Y me paré en Barcelona Y tuve que encontrarme con estos músicos geniales Que hemos empezado a tocar todos juntos Que estamos tocando todos por separado antes Y así nacido nuestro proyecto Claro ¿Cuándo inició este proyecto? ¿En qué año empezó? Hace cuatro años Así que será... 2015 2015 Será 2015-2016 Sí Claro Estamos cuatro o tres años ahí llevamos Claro Y comenzaron como una banda tocando ahí por las calles Directamente tocaron en lugares Nos hemos encontrado en un evento Muy bellísimo Porque había aquí Cadeceros y músicos no profesionales Decimos de De ir juntos y tocar todos el domingo todo el día Y somos todos casi nuevos en la ciudad Y ahí nos hemos encontrado Con muchas ganas de tocar y crear Así que hemos empezado a tocar por todos lados Donde se rodilla Abajo del árbol En un pequeño escenario En la calle Donde... Donde se... Bueno Un poco de espacio Y ahí estábamos Y poco a poco Bueno Se va desarrollando la cosa Claro Y comenzaron grabando un demo Un EP O directamente grabaron un disco profesional Bueno Hemos empezado con un disco grabado En un estudio de un amigo Que acababa de hacerlo Bueno Era todo bastante amateur Pero con muchas ganas y mucha energía Y pensé que no ha salido mal ¿Cuántos discos tiene hoy la banda? Bueno Acabamos de sacar nuestro segundo CD Así que tenemos dos de verdad Dos Este segundo disco lo grabaron Y ya tenemos planes para el tercero Ajá Este segundo disco lo grabaron En el mismo estudio de su amigo En el primer disco O en otro estudio más profesional No Ya lo hemos grabado De hecho El segundo disco está grabado En directo En una... En un estudio En directo Que ya hemos dicho Que ya igual podemos hacerlo Y no Ya fue un estudio bastante profesional Con bastante equipo Y trabajadores Buenísimos Y si te pregunto Por el estilo de música ¿Cuál es el estilo de música De la banda? ¿Va en cumbia? Más allá que el nombre Hace una referencia Bueno Como... Sí Como el nombre indica Tocamos Es en parte música balcánica Es de una península En Europa Que son países De los Balcanes Serbia Macedonia Borsia Grecia Albania Croacia Todos estos países Tiene una música Provisional Que se une En un estilo Que se llama Balcánico Aquí Y también La cumbia Estamos mezclando Estas dos cosas Y una fusión Que de momento Hace gente Rear Y disfrutar Constante Claro, claro Obviamente que se nota La diferencia A la cumbia tradicional O a la cumbia latinoamericana Obviamente con esta Con la mezcla Con la función De la música balcánica Y la cumbia latinoamericana Hace una cumbia Europea Casi punk Una cosa rara Pero muy interesante De escuchar Sí La cumbia Se ha vuelto Un estilo mundial Esto es Es muy bonito De ver Como está pasando Por el mundo La cumbia Como está cogiendo Otras caras Así que Pienso que es bastante Enrique Isabel Para un estilo Ahora ¿Conocías la cumbia Latinoamericana Antes de Formar este grupo? ¿Tenías conocimiento De la cumbia? La había Escuchado Par de veces Y me pareció Precioso No sabía Ni que era Una cumbia Pero pensaba Este estilo Me encanta Igual No tenía ni idea De que se llamaba así Ni de donde viene Ni que pasa Ni hablaba Ni hablaba Español De hecho Pero Pero me enamoré Del estilo Y cuando me encontré Con los miembros De la banda Me dijo Mira Te damos cumbia ¿Quieres venir? Y yo digo Bueno Vale Me parece muy bien Y ahí Bueno Ahí comenzamos Ahora Han tocado Ahí en En tu país De origen Por los lugares Balcánicos Han llevado La cumbia Para esos lugares Sí De hecho El primer año De nuestra existencia Hemos conseguido Llegar hasta Grecia Hasta Macedonia Hasta Hungría Cérdia También Hemos tocado allí Y la gente Lo recibe Con mucho gusto ¿No? Cumbia Es un estilo Muy caluroso Muy No sé qué Muy fácil De quererlo Por lo menos A mí me parece También en mi país Hemos tocado Y la gente Que fíjate Que no baila Ahí se ha puesto A bailar Claro Pero debe Debe Este Crear Una cierta sorpresa O quizás Se interesa A la gente Por escuchar Ese ritmo Que por ahí No es tradicional De esos países Como Hungría Como Como los países Que nombraste De Europa Este Llevar cumbia Este Mezclada Con música Balcánica Una cumbia europea Este Si Debe Debe Causar Gran Gran Sorpresa Y Obviamente Que Imposible Que no Que no Bailen ¿No? A mí me parece Que es bastante Imposible La verdad Porque Los dos Estivos Son Son No sé Te hace Te hace sentir El groove Te hace sentir El ritmo Y Ya tienes Solo que Seguirlo Claro Claro Este O Gran parte De España Acabamos Ahora De sacarlo Entonces Estamos Estamos En Estamos Haciendo Presentaciones Y Sacándolo Fuera Ya Ya lo hemos Llegaro Este Verano En Inglaterra Y De Nueva Unido También Haciendo Haciendo A Galicia Y Bueno Vamos A Un Región De España Y Vamos A Ir Difundir Lo Más Posible De 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 Bueno En España También Hace Muy Poco Que Que Surgió La Cumbia Digamos Muy Poco Están Habiendo Están 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 Surgiendo Perdón Distintas Bandas Que Que En Sus Discos Meten Una Cumbia Bueno Ustedes Directamente Se dedican A la Cumbia Bueno Hay una Mezcla De Un montón De Músicas Más Allá De La Cumbia Pero En España Está Surgiendo Este Ritmo Latinoamericano De La Cumbia Más Allá De Ir Algunas Bandas Tradicionales De Cumbia Así Que Está Bueno Esta Sorpresa Que En Europa Se Haga Cumbia Ahora Si Es Buenísimo La Verdad Es Que A mi Me Encanta Que Tiene Tanto Espacio Cumbia Aquí En Este Contenente Estamos Feliz De Tenerlo Y También Hay Mucha Gente Que También Llega La Cumbia Tradicional Colombiana Por Ejemplo Que Hay Muchos Taderes Y Muchos Interesados También De Aprenderlo Claro Claro Si Bueno Aquí En Latinoamérica Los Pilares De La Cumbia Bueno Colombia Perú También Distintos Países Tienen Distintas Cumbias Por Aquí Pero Está Bueno Que En Europa Se Está Haciendo Cumbia Este Disco Nuevo Cuántas Canciones Tiene Es Una Muy Buena Pregunta Será Unos Nueve Si No Me Equivoco Nueve Canciones De Se Va Desprender Algún Video Ahora Estamos En Ella Estamos Montando Nuestro Nueve Video Oficial Con Una De Las Canciones Del CD Que Está Ahí Está Por Venir Pero Aún Bueno Tenemos Que Esperar Un Poquito Claro La Producción De Este Disco Fue Netamente Hecha Por Ustedes De Manera Independiente O Están Trabajando Con Algún Sello Dicográfico Estamos Solo Nosotros Con Nosotros Mismos De Momento Estamos Trabajando Solos Y Bueno Ahí Vamos Tienen Tienen Pensado Quizás En algún Momento Venir Para Latino América A Traer Su Cumbia En Algún Momento Trabajando hecho El Año Pasado Ya Fuimos De Gira En Chile Como Ya Tenemos Un Miembro Chileno Hemos Llevado Para Tres Semanas Hemos Tocado En Varios Ciudades Como Santiago Concepción Valveria Y De Verdad Que Lo Hemos Disfrutado Mucho Y También Para La Banda Fue Muy Bien Para Acercarse Un Bajo A Las Radices Bueno Por Podríamos Aprender Mucho Más Del Estilo Que Realmente Estamos Tocando Así Que Al Primer Momento Posible Tenemos ganas De Volver Claro Claro No Solamente Por Chile Por Aquí Sí Sí Argentina Perú Bolivia Colombia Lo Que Se Puede Claro El Disco Donde Lo Pueden Encontrar Siguen Trabajando De Manera Física Los Discos O Ya Directamente Digital No También Tenemos Tenemos Copias Físicas Del CD Pero Se lo Pueden Con Nosotros Y Si Quieren Lo Piden Y Ya Lo Enlidamos Alguien Que Escuche Y El disco Se puede En internet En Context En Youtube En Spotify En Bandcamp En Todos Estos Lugares Se Puede Escuchar Claro Nombrame Los Integrantes De La Banda Actualmente Los Integrantes De La Banda Pues Partimos De Nuestro Guitarista Turco Que Se llama Dura Luego Hay Dos Y tal Seccionen Viento Emilio Tarallo Y Pierpaolo Candelero Percusionista Oriental Diego Bernal Conocido Como El King También También Hay Nuestro Nuestro Un Kula Lista De Chile Que Se llama Diego Sáenz Tranto Bajista Andrés Pérez Y José Carlos Olmo Y Yo Un De Mil Buenísimo Buenísimo Son Montones Cuántos Son Si Somos Un Montón Son Ocho Una Familia Grande ¿Han Tenido La Posibilidad De Tocar Con Che Sudaka Que También Hace Si De Ocho Si Que Teníamos La Posibilidad De Tocar Recién En Un Concurso Que Ha Organizado Un Lugar Aquí En Barcelona Hemos Coincidido De Senado Pero Somos Buenísimos Amigos Y Les Estoy Mandando Saludos Y Que Tenga Muy Buena Gira Que Acaba De Partir De Gira En Centro Europa Así Que Lo Pasen Muy Bien Chicos Bueno UGNE Ahí Me Acorde El Nombre Recordar Recordar A Los Ollentes Si Te Acordas El Nombre Del Primer Disco El Nombre Del Segundo Disco Y Donde Pueden Encontrar Esa Discografía Para Que Ya Lo Tengan En Cuenta Para Los Internautas Que Andan Por Internet Descubriendo Música Si Si Pues Nuestro Primer Disco Se Lama Balcumbia Igual Como Nosotros Y Se Lo Puede Encontrar En Lugares Que Ya Mencione Antes Spotify Youtube Bandcamp Y Nuestro Segundo Disco Se Nuestro Se Nuestro Segundo Disco Me equivoco Cambio Claro Claro Buenísimo Ugne Algo Más Que Quieras Agregar Ugne De La Banda Buenísimo Están Pensando También En Un Tercer Disco Más Allá Del Segundo Tiene Canciones Afuera Para Un Tercero Acabamos De Sacar El Segundo Disco Y Aún Queda Bastante Trabajo Para Presentarlo Y Tocarlo Pero Si Ya Estamos Montando Nuevos Temas Y Nuevas Ideas Juntando Ideas Para Preservisco Si 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 Siempre Hay que Ir Adelante Y Buscar Cosas Nuevas Buenísimo Buenísimo Bueno Ugne La verdad Te quiero Agradecer Enormemente Tu Tiempo Por Estar Aquí Sabemos La Diferencia Horaria No Se Que Hora Será Ya Por España Aquí Son Como Las Cerca Casi Las 10 De la Mañana Van a Ser Las 10 De la Noche Recién Así Que Te quiero Agradecer Tu Tiempo Por Estar Madrugando Aquí Con Nosotros En Esta Nota Y La Agradecerte Tu Tiempo Y Tu Buena Onda Con Nosotros Aquí Muchísimas Gracias A Roquefem Y Me alegro Mucho De haber Hablado Con Nosotros Buenísimo Amigos De Fonda Del Roque Argentina Ha Pasado Valcumbia Banda Que Les invito A Descubrir En Todas Las Plataformas Digitales Redes Sociales Obviamente También En Facebook En Todos Lados Valcumbia Una Tremenda Banda Cumbia Europea Para Todos Amigos Así Que Los Invito También A Escuchar Esta Nota Y Descubrir Esta Tremenda Banda Abrazo Rock Nos Encontramos Con Una Nueva Banda De Argentina De Latino América Del Mundo Aquí En Nuestras Entrevistas Abrazo Tremenda ¡Gracias! ¡Gracias!